Episodio Hola Willy, soy Germán Vélez, queremos desearte suerte desde Santa Elena, sabemos que sos uno de los mejores arqueros del mundo y bueno, nada, que te salga todo bien y dale para adelante si te toca defendernos tres palos que acá vamos a estar apoyándote. Mucha suerte Willy. Hola, soy Graciela Ibáñez, soy locutora, soy de acá del barrio Santa Marta y seguramente esta esquina te resulta conocida. Willy, te quiero dejar un saludo inmenso de parte de todos los antelemencios en realidad y decirte que te queremos mucho, que te deseamos muchos éxitos en este mundial. Hola Willy, soy Cacho Leiva y quiero saludarte y desearte que tengas mucho éxito en el campeonato mundial ahora y desearte que andes bien, que puedas defender bien los colores de Argentina. Me conocés más que nadie, vos y sabés que como yo he tratado a los chicos que trabajaban con nosotros. Hola, buen día, soy Silvio Morena, intendente de Santa Elena, el Río, la ciudad donde nació nuestro arquero de la selección argentina, Willy Alfredo Caballero. Nada más que, Wilfredo, desearte suerte, sé que tenés la capacidad, sé que has hecho el esfuerzo para estar ahí, te lo ganaste vos solo y tu esfuerzo, tu familia te acompañaron. Y hoy nosotros todos los santalineses muy orgullosos de que hayas logrado tu meta y no tan solo eso, te esperamos a la vuelta del mundial para que hagas sacarte y más allá de los resultados, ya hemos triunfado porque vos estás allá. Bueno, te deseamos mucha suerte, Wilfredo, deseamos de corazón que le vaya bien a la Argentina y que nos traigan la copa. Y Santa Elena te está esperando, así que un fuerte abrazo y ¡suerte, Willy! ¡Suerte, Willy! ¡Suerte! 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 ¡Suerte, Willy! ¡Suscríbete! Hola, Willy, mi nombre es Oscar Espíndola, estoy en la parte de prensa deportiva municipal. Bueno, realmente estamos muy, pero muy contentos con este logro obtenido de llegar a la selección nacional, a lo que seguramente aspira un jugador, ¿no es cierto?, de primer nivel como lo sos vos. Y el orgullo, ¿no es cierto?, de ser santalienense y para nosotros también es un orgullo muy, pero muy grande que un hijo de Santa Elena esté jugando para la selección nacional. Que deseo la mayor de la suerte en el Mundial 2018 en Rusia y que ojalá y Dios quiera nos traiga la copa. Hola, Willy. Bueno, no necesito presentarme, pero soy Mauro, integrante de la tribu. De chiquito hemos compartido un montón de cosas en esta ocasión especial y rogando a Dios que te acompañe en esta nueva etapa que vas a iniciar con la selección. Quiero mandarte un fuerte abrazo en el nombre de toda la tribu, de todos los integrantes, vos sabés a qué me refiero. Hemos compartido un montón de cosas, así que te deseo lo mejor desde Santa Elena, todo el barrio, todo el pueblo está con vos y te deseamos lo mejor. Sabemos quién sos, de dónde saliste, a dónde vas a llegar. Así que la mejor de la suerte y bueno, esperemos que traigas la copa y dar la vuelta todos juntos. Un gran abrazo y te deseo lo mejor, Pablo. Hola, soy el padre Pablo de la parroquia Santa Elena. Querido Willy, te mandamos todas las bendiciones de Dios para vos, porque además sos un ejemplo, Capo. Sos un ejemplo para la gurizada de Santa Elena, para toda la gente acá, de que se puede lograr grandes cosas saliendo de un pueblo tan chico y tan perdido en el norte de Entre Ríos. Por eso, te mando la bendición de Dios, pero al mismo tiempo también todo el apoyo y el cariño de la gente. Capo, un abrazo. Hola Wilfredo, soy Sandro Núñez, arquero acá de Santa Elena, de Tiro Federal. También de algunos equipos más de acá de la zona. Te quiero mandar primero felicitaciones, desearte toda la suerte del mundo. Estás cumpliendo el sueño mío y de todo Santa Elena, de estar en un mundial. Sos mi ídolo y espero que te vaya bien en esta copa y la puedas traer. Y si no, felicitaciones igual. Son lo más grande que hay en Santa Elena. Hola Willy, ¿cómo estás? Bueno, soy José Villar, coordinador del puerto de la ciudad de Santa Elena. En este día tan hermoso, el Día de la Patria, te mando un saludo enorme. Y te felicito por todo lo que has logrado en todo lo que es el esfuerzo que vos hiciste. Y te mando un abrazo enorme y todo va a salir bien. Así que en nombre de mi familia y mío, te mando un abrazo enorme. Hola Willy, soy Nicolás Ríos, periodista local. Solamente agradecerte por todas las emociones encontradas que nos has regalado durante estos tiempos. Y felicitándote también por la convocatoria al mundial 2018 Rusia. Desde aquí, de Santa Elena, desde la ciudad, te estamos acompañando, apoyando. Y obviamente queremos que sea titular, representando a todos los argentinos. Muchísimas gracias a ti. No sé, estoy desayunando el nombre en homenaje a vos, Willy. No va a ser la misma copa que vos nos vas a traer, viste, pero esta es mi copa. Ya estamos en la estancia de la guacha, mi estancia, digamos, ya estamos quemando un pajonal para hacer una cancha y ponerle el nombre tuyo cuando vos vengas, porque sos el digno representante que tenemos nosotros. Vendí una vaca para ir al mundial, pero me alcanzó para comprar una motita y no sé si voy a llegar para el mundial. Así que igualmente te mando saludos de acá, de la estancia de la guacha. Y cuando vengas, te voy a invitar a comer unos pescados, ¿sabes? Así que métale para adelante y métale guacha nomás. Bueno, ahora, volviendo a la normalidad, Willy, te quiero agradecer por la alegría que nos está dando, por la emoción que nos está brindando a cada momento, sabiendo que sos un digno representante de nuestro pueblo, de acá de Santa Elena, los que te conocemos desde chicos, sabemos el esfuerzo que has tenido para poder lograr lo que estás logrando ahora, que es nuestro sueño. Y bueno, ¿qué más decirte? Felicitarte y decirte que para nosotros los tres palos son tuyos, más allá de que el técnico sea el que decide, pero somos afortunados de tenerte como hermano de nuestro pueblo. Así que gracias por brindarnos esta alegría y mucha suerte para vos y para todo el equipo de la selección argentina. Hasta siempre, hasta la vuelta, te estaremos esperando como siempre. Hola, soy Fabricio Rebechi, basquetbolista de Santa Elena. La verdad que como deportista es un orgullo que tengamos un representante en el mundial de fútbol, así que Willy, te deseamos lo mejor y toda la gente de Santa Elena te apoya y espera que tenga un buen rendimiento con la selección. Un abrazo grande. Buenos días, soy papá de Willy Caballero, un saludo muy especial para él y antes que nada felicitarlo por esta convocatoria, que para mí, no es cierto, a lo personal, es el broche de oro, una trayectoria dilatada en tantos clubes de tanta envergadura, que ya no sé, en Boca, en España, en Elche, en Málaga, después en Enderterra, en el Sipi, en el Chelsea, y bueno, campeón de la sub-20 Argentina, y como para ir finalizando, yo creo que es muy especial esta convocatoria por el hecho de que sería la frutilla del postre para combinar su dilatada carrera en la selección mayor. Más allá de que pueda ser o no partícipe directo, siendo titular o no, el hecho solo de estar convocado, o sea, es algo totalmente meritorio y que nos deja a todos los anderenenses, porque es una enseñanza, es que los chicos tomen conciencia de que acá, por ejemplo, hay material humano como para llegar a donde él llegó, que hay que tener contracción al trabajo, con clase, y un montón de cosas, y de factores que se puede lograr. Ese es el mensaje que él quiere transmitir siempre en cada una de sus actuaciones. Buifredo Caballero, soy Oscar Escobar, presidente del Club Santa Marta, acá estoy delante de la cancha que se da tu nombre, le deseamos a los santamarteños y los anderenenses lo mejor, y ojalá, nosotros nos sentimos orgullosos de que solo con estén en la selección nacional, le deseamos suerte y ojalá nos pueda traer la copa que tanto le deseamos los argentinos. Hola, soy Cristian Mareira, amigo de Wilfredo, clara, como te suelo decir, mucho éxito, gran momento que te está pasando en esto, y bueno, la mejor de los éxitos, cuídate de mi abrazo, y parte de la pieza. ¿Cómo vas a saber lo que es la vida, hijo mío, si nunca jamás jugaste a la pelota? ¡Gracias!